Tenemos que con corte el nuevo de junio el precio de la mezcla mexicana de petróleo, 115 dólares con 98 centavos. Podemos ver en la gráfica claramente que continúa muy presionado y a la alza el mercado internacional. Por eso también aquí en México, por instrucciones del señor presidente, el incentivo fiscal es del 100 por ciento en los tres tipos de combustibles, no se estará pagando en esta semana el IEPS. El precio promedio de la gasolina regular, 21 pesos con 93 centavos. El promedio de la premium en el país, 23 pesos con 84 centavos. Y el promedio del diésel, 23 pesos con 23 centavos.